Estamos en esta magnífica Catedral de Vitoria. Yo soy el deán de ella, José Domingo Gómez, y quiero invitaros de corazón a que asistáis al pregón de la Semana Santa que va a tener lugar aquí y por un servidor el día 1 de abril a las 7 de la tarde. La Semana Santa es, como sabéis, lo más importante para los creyentes en los que contemplamos a Jesús en su muerte y resurrección. De eso voy a hablar en el pregón de esos tres momentos del Jueves Santo, la Eucaristía, del Viernes Santo, la Pasión y Muerte de Jesús y sobre todo lo que celebraremos en la Vigilia Pascual y el Domingo de Pascua, su gloriosa Resurrección. Que vivamos todos estos misterios de la vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. A eso os invito, a eso llamo a vuestro corazón y a vuestra alma. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.